Listo Venga Una, dos, tres La rodilla No, no pasó Ah, de rapidez Me parece que van ganando las mujeres No se puede agarrar el club una vez que lo tienen entre ustedes Lo encuentran Y no se puede separar Vamos chicos, vamos chicos Pueden recuperar tiempo Pueden recuperar tiempo Venga chicos, lo están haciendo muy bien Las chicas ya se quedaron ahí Ya se atoraron un poquito Y se vean esa actitud Venga chicos, es la última Rumba que los alcanza Me han ganado ¿Han ganado las mujeres? ¿O los hombres? ¿Quién ganó? Oigan, se va a volver a repetir Porque no tenemos interventor de la Secretaría de Coordinación ¿Ganaron los hombres? ¡Los hombres! ¡Fuerte el aplauso para los hombres!